No se va a ver Se va a ver Vamos a jugar los dos ¿Eh? Si Vamos a jugar los dos y jueves pero sin canción Se va a ver ¿Eh? Espera y creo yo que este es el video Mierda si yo estaba jugando con datos Espérame Pero Que tu no tienes datos Esperate que tu no tiene datos Que tu no tienes datos Que tu no tienes datos ¿Eh? There you auch ¡Sí! ¡Ay, no había jugado con otro amigo! ¡No había jugado con otro amigo! ¿Quién te invitó? ¿Pero viste? ¿Pero viste? ¿Qué? ¡Sentí, a mí me da rabia! ¡Ah, va a jugar con otro amigo! ¡Vale! ¡Ese no soy yo! ¡Ese no soy yo! ¡Ese no soy yo, Marcos! ¡Rápido! ¡Hola, Chamos! ¡Chamos! 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 ¡Me gusta! ¡Esta persona! ¡Esta persona! ¡Aquí me le lleve la boca mía de Tachan! ¡Aquí me lo también! ¡Chamos! ¡Chamos! ¡No le paren bola! ¡Báno es un locuk! ¡No me paren bola! ¡Apenas son oro guapá! ¡Más guapa! ¡Esta es que esos gemelos! ¡Guau! ¡Y no viste que tiene el todo esto aquí con la cabeza! ¡No huele! ¡Con blanco! ¡Sin un gemelos! ¡No me voy a prender bááááááá! ¡Eva para sinvia! ¡Yo me lo pego! ¡Ah! ¡Tú vas a tener! ¿Cuál jugó? Y yo no estoy jugando contigo, primero que todo. Si, el niño está apagado, mira, mira, mira. No, no, Samy. Se apareció el fruto ayer, ¿viste? Porque apenas estoy entrando, bobo de mierda. Sí, ya entraste. ¿Cómo es tu nombre? ¿Puedo? Mamí, mirate, yo conmigo soy jodida. ¿Ve? ¿Y hablo de dónde era? Es que tú salte el primero que yo, vale. Espera que mal para mí. No, 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 no. Ay, ¿qué? No, que mal, no. Una de las dos es loco. Ay, ya. Ay. para ya no te metas así solo ay papá, espérame si, donde? te haga yo uno, cuidado que vas a armar? si? me lo voy más a luz ¿estás solo? si lo tumbaste si mi hija, llena de yema, es el tío yo me pásame la franco yo me pásame la franco no, no, cojiste esta y me pásame la franco ay, Jimmy venga, porfa ah, no me la vas a pasar deja, deja dale, dale, dale me pásame la franca ya, me hice una rayo en plaza te lo he robado, me hice una rayo oye ya tiene una falta que no tiene todo bien no lo quiero no lo quiero no me hablen esa verga no lo quiero que que están franco cogiste esta que tu mataste aquel día con esta te la paso la quieres ay pásame las balas bala el no la bala la franco no la bala la franco ah nada porque lo tengo que hacer todo tengo el intervalo acá hay uno entre 20 vamos a buscar gente que ahora si estoy en la tomarita vamos que cualquier cosa todos los terminan de arrematar aonde? aonde? que mongolo? aonde? allá arriba para allá arriba me mató viste mongolo? que? de tu aquí me habías dicho algo, que? con grosa y toda mongolo con grosa cállate que un chico esta era el combo que yo maté es mongolo con grosa y toda mongolo viste mongolo que? que me pongo que? 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 mi 30 todo que? que? mongolo cuando vio activa la franco marica ella me había matado a donde donde a donde a donde con la otra pistola allá arriba a mi no me voy a quitar el cargador ni nada compa ¿Cómo es eso? ¡Juda! No escuché nada. ¿Me traje? ¿Me traje blanco? ¿Puedo decirme? Dale, mamá. ¿Tú dale, mamá? El chico le dieron todo. Conmigo. Dios, ¿qué llevas? ¿Tú crees eso? ¡Prepare! ¡No juegues! ¡Prepare! ¡No juegues! ¡Ey! Parece que... ¿Sabes el aire que le salió a Abel? ¿Qué? No lo vayas abajo. Le salió a Abel. A Abel. Le salió a Abel. Este es eso. ¿Te puedes preguntar tu mano? ¡Ah! No, ya. Me huele a ricos. ¡No juegues! ¡A ver! ¡Vamos allá! ¡No jueguele a abelar!